Nuestro universo está lleno de colores y misterios, por eso el día de hoy junto a Saison les enseñaré a crear un look inspirado en la galaxia. Perfecto para lucirlo en la noche y sentirnos sexys y misteriosas. Empezamos aplicando la sombra en lápiz Scythe Blues en todo el párpado móvil. Y luego nos aseguramos de difuminar bien los cortes con nuestro dedo anular. De la paleta Twelve O'Clock en Glam Minions aplicamos el morado oscuro en el párpado móvil. De la misma paleta tomaremos el morado vibrante y lo aplicaremos en la cuenca del ojo. Luego usaremos un toquecito de magenta encima del morado. Con un pincel limpio nos aseguraremos de difuminar e integrar bien los colores. De la paleta actual O'Clock en Sexy Hours tomaremos la sombra negra para hacer un delineado muy sutil en las pestañas superiores. Y con un pincel en punta difuminamos un poco los bordes. En las pestañas inferiores delinearemos con la sombra morada vibrante. En la mitad interna de las pestañas inferiores aplicaremos la sombra magenta. Tomamos un poquito de sombra negra y la aplicaremos en la mitad externa de las pestañas inferiores creando un degradado de color. Iluminaremos el legrimal con un rosado claro de la paleta Glam Minence. Aplicamos la máscara de pestañas High Five Volume en el tono Dark. Fijaremos nuestras cejas con la máscara Secret Lash. Y para los labios usaremos un labial de la línea Matte Four Color en Cherry Souffle. Pero lo aplicaremos a toquecitos para que no sea muy intenso. Ya por último aplicaremos el gloss Mix and Shine en Vodka Tonic. Y listo, ya tenemos un maquillaje sexy inspirado en las estrellas. Si te gustó este video dale like, comparte este video con tus amigas, suscríbete si no lo has hecho y no se te olvide pasar por todas mis redes sociales.